¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Este es verdadero ritmo! ¡Fuego! Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía ya que ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te bote De mi vida te boté, yey Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo que se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yey, yey, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yey, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un fil y deja una...